Y después, ¿qué no vio todo? Bueno, un noviazgo así sonadón fue el de Daniel Bisoño. Sí. ¿Sabes qué? Que nunca había andado como con una persona pública. Pública, pública. Y pública, o sea, que diario tiene pantalla. Me trataba como princesa, sinceramente. O sea, nos reíamos todo el día, es muy simpático. Este, pero sí me... Creo que nunca lo había dicho, sí, me puso el cuerno. ¿Con quién? ¿Supiste? Marianita, quisiera que recordáramos cómo empieza este caminito al éxito. Para llegar a la onda vaselina. Ay, pues yo siempre fui muy inquieta. Mi mamá me tenía en ballet, tap, jazz, danza moderna, clases de piano. Así de, ¿qué más le pongo a esta niña? Y de repente yo un día vi a Julissa en algún programa diciendo que quería niños para hacer un grupo musical. Y a mí me encantaba Timbiriche, ¿no? Estaba en su apogeo, eran niños, el baile del sapo. Jugaba con mis primos a cantar sus canciones. Y yo, mamá, llévame, mamá, llévame. No me tenían que llevar, había que mandar una foto. Entonces, dijo, ay, ese medio de conectas y eso, nunca le van a hablar, ¿no? Me tomó la foto, la mandó, y que me hablan para la audición. Y primero era de baile, luego de canto. O sea, si pasabas la de baile, te llamaban para la de canto. Si pasabas la de canto, te llamaban para la de actuación. Y después nos hicieron dos o tres más de improvisación y como de entrevistas. Hasta que un día llegamos, yo pensé que era otra audición, y éramos diez niños y Julissa nos dijo, pero nos avisó a nosotros y no a nuestros papás. A ellos les avisó después. Y nos dijo, ustedes son los finalistas, ya no hay más, son diez, y con ustedes quiero hacer un grupo musical. Y después les avisó a los papás, o sea, para que no nos dijeran que no nos habíamos quedado. Para que no se echaran para atrás. Oye, pero mi mamá no le había dicho nada a mi papá. Me llevó a escondidas, por decirlo de alguna manera, pero, o sea, pero no quería quedar mal conmigo, pero, pues, sí, como que no era algo que mi mamá pensó que iba a suceder y ni siquiera lo había platicado con mi papá. Entonces, de repente, llegamos un día a la casa y le dice a mi papá, oye, Salvador, pues, ¿qué crees? Que tu hija vio un anuncio donde querían niños para un grupo, había que mandar una foto, y pues yo la empecé a llevar porque nunca me imaginé que se iba a quedar, y hoy nos dijeron que es parte de los diez finalistas. Y, pues, mi papá me veía así, ¿cómo, no? Y yo, ¿me das permiso, papá? Me dijo, pues, o sea, la regla va a ser que tienes que ir a la escuela, que no me puedes bajar el promedio, y, este, y, bueno, y fue también un acuerdo entre los papás, que fuéramos a la escuela, que las giras fueran en fines de semana y en vacaciones, y yo era la ocho, me apidaba Ochoa, vivía en la casa número ocho, todas mis calificaciones eran ocho, y yo estaba tan emocionada, me encantaba, me encantaba cantar, me encantaba bailar, estaba tan emocionada que ese año sí empecé a hacer las tareas, a pesar de los ensayos, claro, en lugar del jazz y el ballet y todo eso, pues ahora iba a los ensayos, eran cuatro horas de ensayos, de cuatro a ocho, en este, en el estudio de Denise de Calaf, ahí nos encontramos varias veces a don Luis Miguel, ahí él ensayaba él también, y, este, y llegaba a la casa y hacía mis tareas, me acuerdo que ya llevaba geografía y coloreaba los mapas y hasta le sacaba brillo a los Prismacolor. Ay, te acuerdas de esos colores, que todavía me tocaron. Y ese año me saqué la mención honorífica de toda mi generación, de ser la ocho pasé a la diez, a la excelencia. Pero además, Mariana, ¿cómo se conjuga el ser ya famosa? O sea, una niña famosa que va a la escuela, ¿cómo se comportaban las amiguitas, los amiguitos? ¿Cómo era el entorno de una niña famosa? La verdad, no vi ningún cambio en ese momento. Como éramos niños, yo creo que sí, me llegaron a decir, ay, te vi la tele, qué bonita canción, pero en ese momento no cambió mi vida. Yo creo que empezó a cambiar ya que nos volvimos adolescentes y entonces ya te das cuenta de, tanto de la responsabilidad, pero también de ese podercito que te da, pues, la pantalla, ¿no? Este, ya sea de convencer, ya sea de tener más amistades. Yo a mí como que nunca lo usé para ser como la popular de mi salón, ¿no? O sea, yo seguí siendo quien era, tenía mis dos o tres amigos, no, no era demasiado amiguera, era como muy puntual en mis amistades y así seguí. Y en mi casa, a mí, la verdad, a todos nuestros compañeros, nos ayudó mucho ser tan familiares. En la adolescencia, pues, te entra la pubertad, te entra el, ay, pero yo soy más que tú porque sí salgo en la tele, ¿no? Este, y tú... El ego, el ego. El ego. Y en la casa nos decían, no, 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 a ver, tú, los pies en la tierra, este, tú no eres nadie, nadie más que ningún otro, simplemente, este, haces una actividad extra, que es cantar, te estamos dando permiso porque eres menor de edad, y si no, te sacamos del grupo, mi niña, ¿no? Bueno, en mi casa sí era. Ahora bien, conforme vas creciendo, a nosotros nos tocó otra generación de periodismo, nos tocó, digo, son una generación, pero es como lo mismo, ustedes estaban chiquitos, yo ya estaba en ECO, en fin. ¿Cómo has visto la transformación de la prensa y cómo has llevado tu relación con la prensa? La verdad, mi relación con la prensa, y agradezco mucho, siempre ha sido muy buena. El único momento y escándalo que tuve fue, pues, cuando me casé, que además, este, pues, me casé con una persona equivocada en su momento, yo creo que todo el escándalo, todo lo que pasó, me lo mandaron de allá arriba, ¿no?, ya analizándolo a través de los años, pero, este, no se vale, o sea, en una portada, TV Notas, este, o cuál era su otra revista, bueno, una portada, Miluna de Miel, y en la otra, este, la fiesta de Erika, yo con 15 shots de tequila, ahogada, este, no me acordaba, yo no me, y no lo uso como justificación, salí, di la cara y todo, yo creía que quienes decían que no se acordaban lo inventaban, pero no, ese día sí. Diría mal, no me aborres, ¿qué hacer? Sí, se desconectan las neuronas, es un proceso químico que sí existe, este, besé a alguien que ni me gustaba, ¿no?, este, sí, que ni al caso, se volvió un escándalo nacional, tuvieron que aplazar la conferencia de prensa de el regreso de OB7 en 2010, sí, porque, porque, sí, estuvo terrible, a excepción de eso y de TV Notas que empezó a inventar, a mí ya mucha gente del medio, tenían dos palabras de información y te inventaban todas las demás historias y dañaban a la familia, rompían matrimonios, este, en fin, no se me hace un periodismo profesional, ¿no?, el que ellos empezaron a manejar, perseguirte con paparazzis, mandaban gente afuera de mi casa, o sea, irrupción de mi privacidad total, entró mi contador un día y decían que era mi nuevo romance, este, sí, no, 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 terrible, a excepción de TV Notas, la verdad, mi relación con la prensa ha sido muy buena, por ejemplo, cuando me divorcié del papá de mis hijos, este, hubo un respeto total que yo agradecí muchísimo, este, no hubo más preguntas, no hubo indagación y persecución, ¿no?, y hoy en día creo que son muy objetivos, o sea, siempre que hacen una crítica viene desde un lugar, no necesariamente constructivo, pero, pero, pero sí objetivo, ¿no?, no, pues Mariana es de tal manera, este, no debiste haber hecho tal, o, ¿no?, o sea, objetivo. Y cuando, cuando estás en esta parte de la juventud y empiezas el trabajo que se intensifica, ¿y cómo empieza este otro camino, pero en el amor? ¿Cómo te empiezas a dar esos tiempos para empezar a salir con chavitos de tu edad y empezar a tener novios? Pues sí, mi primer novio fue en prepa, este, pues me invitaba a salir y, fíjate que le costó trabajo, ¿eh?, porque, yo le decía, no, pero tengo ensayos, pero, este, y él quería irse a tomar el helado y llevarme a pasear al centro comercial, y yo, no, pero es que no puedo, pero es que, le decía, no, mejor, vamos a esperarnos, a ver qué, y así estuvimos como seis meses, me decía, oye, ya, acepta ser mi novia, acepta, no sé qué, yo, pues no, o sea, no, no tenía como prisa ni, y hasta que un día dije, bueno, este, vamos a intentarlo, no pasa nada, ¿no?, la verdad es que le tenía mucho cariño, era súper lindo conmigo, y, pues sí, empezamos a salir, y la verdad es que uno siempre encuentra tiempos, como hoy, hoy me dicen, ¿cómo te organizas como mamá y con trabajo, pero con tus tiendas?, pero uno siempre encuentra la manera de equilibrarlo, de, de, si ha sido pesada la gira, hemos tenido pocos tiempos, pero siempre encuentras ese ratito, cuando quieres estar con alguien, siempre te haces el tiempo, entonces, pues encontré el tiempo, y duré, duré con mi novia prepa, empezamos a andar cuando iba en quinto, y él en sexto, duramos como tres, cuatro años, y él ya se fue a la universidad, y yo seguía en prepa, y ya después terminamos, y después, ¿qué no vio todo? Bueno, un, un noviazgo así sonadón fue el de Daniel Bisoño, que sí, te enamoraste ahí cañón, ¿sabes de qué me acuerdo de un programa donde estuvimos con Nino Canún?, que también, con Raquel Pankovsky, y fuimos tú y yo, a Radio Centro, y ahí estabas enojadísima, porque creo que acababa de pasar algo, no sé si Daniel te puso el cuerno, no recuerdo bien qué había pasado, sí me puso el cuerno, pero, mira, ¿sabes qué?, que nunca había andado como con una persona pública, 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 y pública, o sea, que diario tiene pantalla, en realidad duramos bien poquito, duramos dos meses, pero, pero es algo que a la gente no se le olvida, o sea, creen que duramos como tres años, Daniel es una persona divertidísima, digo, independientemente de que la gente lo ame, o lo odie por el, por su trabajo, y el rol que desempeña en, en, en el programa, Daniel es un gran personaje, es una gran persona, me trataba como princesa, sinceramente, o sea, nos reíamos todo el día, es muy simpático, este, pero sí, creo que nunca le había dicho, sí, me puso el cuerno, entonces, este, ¿supiste?, Gracias.